Bienvenidos sean a la clase de 12 de iluminación, de publicaciones para web y medios interactivos, la única clase de diseño gráfico, que golpe más bajo siento yo que me hayan quitado cursos de diseño gráfico acá, vale que en otros asuntos me lo compensaron, pero mi modo, cuando en el 2015 se queja, no se siente gacho nada más, pero yo en el 16, 17 y 18 daba hasta 5 cursos de diseño gráfico, ok, veamos adelantos, tengo un adelanto de Paola, no lo he visto porque he estado así, full, pero vamos a verlo ahorita, me mandó un video, no, veámonos primero, de hecho, veámonos ya, veámonos ya, déjeme dejar de compartir y voy a volver a cargar para que cargue con todo el sonido y vamos a ver, sí, 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 ya hay toda la brocha para los que se conocen entre ustedes, dichosos, yo me espero hasta el próximo año para conocerlos en persona, solo conozco a HD nada más, en cambio los sí, sí los conozco y ahora la usé, vamos a ver, precisamente aquí estoy con Paola, muy cumplida, y vamos a ver este acá, hola profe, buenas tardes, ¿cómo está? profe, le envío este video porque hoy tengo un compromiso, tengo una cita médica a las 4 de la tarde, es a la hora de la clase, entonces lo más probable es que llegue un poco tarde a la clase, en tal caso de que no me dé tiempo de llegar y de presentar, le envío este video para que vea cómo ya va mi página web móvil, que ya en realidad está bastante avanzada y para que vea, bueno, sí, lo que ha avanzado básicamente, entonces esta sería mi página principal, me faltaría hacer la animación de estos, de este elemento que vendría siendo el que va a desplegar el menú con las diferentes opciones, esta sería la página de nuestras marcas, este sería el video, esto sería ya la página de los productos, esta sería la página de las recetas, la segunda página de las recetas, así se ve, y esta es la página de un poco sobre mí, entonces básicamente esas serían todas las páginas, ya está completo, solo falta la animación de algunos elementos y bueno, de este menú principal. Ok, bueno, vamos a ver entonces. Yo creo que me está entrando una duda y es que lo único que no hice fue duplicar ese menú en las otras páginas, pero yo creo que sí se puede, vamos a ver qué raro, después de como tres años se me piden eso. Fue con una bola de nieve, uno pidió con el otro y se vino, antes yo decía, lo hacen así, punto. Pero no, no, está bueno superarse, no es bueno quedarse en la safe zone. Ok, ya vamos a ver eso entonces, ¿quién más quiere compartir? Ok, recuerden, nos queda esta clase y la próxima. Y de hoy en 15, clase 14, es la presentación final. Sería viernes 20 de agosto, es el último día de clases y la exposición final que vamos a buen ritmo, entonces sí se puede llegar con expo y de todo y espero entre hoy y la próxima semana haber avances y correcciones, mínimo o máximo más bien la próxima semana haber correcciones de dos, tres sitios, porque con la entrega de hoy en ocho entonces ya podemos decir, bueno, esto cambiará esto, esto cambiará esto, esto cambiará esto. Ok. Profe, tengo una pregunta. Con respecto a los, bueno, en las publicaciones es necesario colocar los precios. Depende de usted. Ok, como este es un documento ficticio, o sea, no es una campaña real hasta donde yo sé y no hay problema que no sea real, entonces pueden poner la información que quieran incluyendo precios, incluyendo precios ficticios y datos ficticios. Ok, entonces pueden poner un previo, no siempre ponen precios, pueden ponerlos, pueden ponerlos en colones, en dólares, que en dólares es la forma de cómo maquillar el precio, ¿verdad? Un poquito. Pero no tiene. Bueno, gracias. Ok. Sí, 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 no, no, tampoco es tan, tan rajado, o sea, tan, 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 tan formal. Bueno, ¿quién quiere compartir algo? A ver, ¿qué da la espera? Profe, bueno, al menos yo, desde la semana pasada que les enseñé, este, no he hecho más, entonces yo no tengo más. Mmm, qué lástima. O sea, porque es que si no tienen algo que avanzar, se la están jugando todo para hoy en ocho, y entonces ya solo les quedaría una semana para tres sitios. ¿Verdad? Sí, pero es que yo ya lo tenía muy avanzado, entonces sí estaba esperando esta semana para hacerlo el menú. Y ya. Vamos a ver, entonces. ¿Quién más quiere compartir? Doy un tiempito. Bueno, continúo con la clase. Denme un toquecito, pero porque de veras, si voy, como dice, a batear, porque entonces ahora, ¿cómo lo hago para las otras páginas? Perdónenme un momentito, porque esto sí me concierne. Ah, ya, es el curso de, sí, 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 ah, este medio, es el marielos. Ya sabé yo. Ok. Bueno. Eh, mira. Entonces. Oh, yo, yo, entonces. Sería qué tan fácil como duplicar todo esto que yo hice. Hmm. Será así. Corto. Corto. Vengo acá. Pego. No, 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 déjeme ver cómo es, perdónenme muchachos, sí, de veras, tengo que ver cómo es, este. 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 El control-c, control-copiar, está fácil. Vengo acá. El control-c, control-c. Y aquí. Creo que sí. Creo que sí. En otra capa, pego. Ajá. Entonces, ahora este. Ajá. Este. Este. Este, objetos, estado de objeto, sí, visible, invisible. Entonces, vengo aquí. Mmm. Está vaciló todo esto. Entonces, ahora voy también con este. Y este. Ah, apagamos esto. Desaparezco los botones. Y. Selecciono todo esto. Copio. Y vengo acá. Y pego. Ahí está. Periféricos. Lo subo. Y home. ¿Dónde está home? Botón home. Pongo acá. Despedida. Despedida. Podemos ponerlo acá. Temporalmente. O por aquí. No, no podemos ver. Como el que no sabe. Digamos aquí. Y periféricos ahí. Ok. Ahora sí. Crucemos los dedos. Que chicos. No soplaría esas botellas. Vamos a ver. Ta-da-da-da. Primera vez. Vale que lo estoy anunciando. Visualización. Vuelvo a cargar. Ok. Entonces aquí. Ven ya. Me apelé. Si ya toqué. Ah. Es porque no está visible. Ay. Qué delicado. Y aquí no está visible. Sí. No está visible. No lo ha acomodado. ¿Cómo va a quedar bien? Si no está acomodado. Aquí. Listo. Ups. 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 Aquí. Aquí. ok y de hecho voy a usarme un momentito y no, no, déjenme así porque el tiempo se va a ir volando vale que hoy es Photoshop en foto cuarto previsualizo vuelvo a cargar ok, entonces vengo acá periféricos voy a home, vengo acá periféricos, vengo acá y me voy a custom home, si, si lo puedo copiar periféricos ok, bueno, si se puede si, se puede si, se puede si, se puede bueno, archivo guardar, entonces vamos a hacer lo siguiente sería voy a pasarles esto de ilustrador que loco y por cierto permiso anticipado para David que fue el primero que lo solicitó entonces aquí ya estamos voy a pasar este diseño de hecho vamos a hacer algo más porque quiero que hagamos algo y este es el grupo vamos a copiar vamos a una nueva capa ventana emergente limpia o vacía y aquí y aquí pego listo listo entonces ya aquí tengo para nombrar todo igual ventana entonces ya estoy si, fondo banner logotipo botón emergente home página home vamos a poner página home grupo vamos a copiar que curioso es doble clic y en indisane es un solo clic y en after es enter ventana emergente vacía ventana emergente vacía ventana emergente ventana emergente ventana emergente vacía página home botón logotipo banner fondo ok estamos listos archivo cuarto y como le puse a esto sitio móvil práctica o sitio móvil vas a ponerle entonces cierro cierro por cierro lo que quieras mire y tenemos que ver eso también los tiempos los tiempos el cronómetro que eso nunca me ha dado chance de enseñárselos entonces me voy a cierro acá y este voy a cerrarlo y que me quedo este vean entonces si lo veo acá ven que fue otra pregunta desde el año pasado profe como hago que todo entre al mismo tiempo ya voy espérense ya lo logré para que pula la animación skyline esto es para la roja puros proyectos finales puros proyectos finales entonces vamos con david vamos con ups no estoy en catálogo catalina iba a decir graciela voy a aprovechar este tiempo para mandarme el sitio o apúnteselo por ahí para que no se le olvide mandarme el catálogo vamos a ponerle práctica o menú menú emergente menú emergente sitio móvil menú emergente sitio móvil pego y este lo voy a compartir mi jefe por acá que por cierto esto de la de está por aquí o no en uno de estos está hoy estamos en clase 12 entonces vamos a ponerlo aquí vamos a cargar de 2 minutos menú emergente sitio móvil ahí abrir ok ya lo pueden descargar del 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 black ah y ahora me están escribiendo ahora vamos por whatsapp precisamente documento public public en emergente sitio móvil y se los mando ay que salió el empleo amigo que salió el empleo está bonito y vamos con acá cargar aquí ya se los pasé por todo lado entonces aquí sea en whatsapp en blackboard estoy con todo al mismo tiempo este descarguense este documento que es lo que vamos a trabajar ya veo que todos estaban haciendo fila por dicha me puse a pensar verdad ahí si salió denme mientras descargan denme un minuto porque puede ser el cho un minuto Gracias. 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 Ok, vamos a ver. Ya tienen el sitio. Sí. Sí Yo sí tengo el sitio web A celular a mano Por si quiere que hoy lo enseñemos O cuál sitio Hagamos un trato Ya que empecé la dinámica Del menú emergente Prioricemos eso Más que el tiempo que está pasando Ya queda una hora Y este Porque hace un ratito fue que abrí la posibilidad Pero ok, no hay problema Estamos conectados Si no diera tiempo hoy Entonces lo pueden mandar por correo Podemos reunirnos Pueden quedarse Yo tengo la próxima clase a las seis y media Terminamos a las seis Pueden quedarse un ratito más Si quieren enseñarme O nos reunimos O después O me lo mandan por correo O por el mismo WhatsApp Y yo les puedo dar la opinión Durante el fin de semana Tengamos ese archivo de ilustrador Y les voy a enseñar algunas cositas Que les pueden servir Vamos a abrirlo Voy a abrir el nuevo que hice Abrir Sorry David Por estar usando todo lo tuyo Pero de ahí Fue el Usted fue el primero que preguntó Entonces fue de ahí El autor Ábranse Ábranse Este Este sitio Y también Quiero aclarar ¿Verdad? De ahí Uno Trata de enseñarles Para No solo para El proyecto Sino para el futuro ¿Verdad? Entonces Quiero tocar unos temitas Que pueden ser repaso O puede ser novedad No sé Aquí en Eche Paso Saco Para que Este Ya sea que lo apliquen En este proyecto O sepan que existe O recuerden que existe Para cuando diseñen En el futuro ¿Ok? Y son truquillos Como este Poner la sombrita ¿Ok? O poner la insinuación De sombra interna O la insinuación Ah, no estoy compartiendo ¿Verdad? Ya me estoy dando cuenta Cierto Es que Me están ofreciendo Un trabajo En la voz roja Chicos Y lo quiero tomar Puede ser quemerme Las clases En las otras Pero de ahí Tenemos derecho A superarnos ¿Verdad? Y hay que Hay que ganarse La platica Entonces Continuamos Vamos a ver No se puede aprovechar Esa oportunidad Sería Gracias A Por acordarme Vean acá Crear esta sombrita ¿Verdad? Interna Interna O externa ¿Verdad? Ayuda a la visualización De profundidad De que está oprimido Que está activo Que está por presionar ¿Ok? Y también Sí Crear Estos efectos No es nada Del otro mundo ¿Ok? Pero entonces Repasar estas cositas ¿Ok? Y también Recordarles Lo de los símbolos Y lo de los estilos Gráficos ¿Ok? Que eso sirve Mucho ¿Ok? No solo para este proyecto Igual piensen a futuro Para otros proyectos ¿Ok? Como ya empieza El tiempo a ajustarse Hoy no lo hacemos Con Photoshop Pero puedo con gusto Ayudarles con Photoshop La próxima semana Creo que alguien Está compartiendo algo ¿Ok? Está bien Graciela Ahí me sale el anuncio Entonces más tarde Yo lo estoy descargando Y actualizando tu nota ¿Ok? Y es importante Que suban cualquier actualización Al Blackboard A mí me llega la alerta Nueva entrega Entonces Yo Subo O sea me meto ¿Verdad? Subo ahí Veo lo que hay nuevo Lo descargo Lo comparo Y actualizo la nota ¿Ok? Creo que todo el mundo Está chateando hoy Viernes que es viernes Supuestamente El mundo Dando los últimos recados De la semana Porque ya están Desconectándose Y yo más bien Hasta las 9 de la noche Trabajo Bueno entonces Dice así Aquí ya yo les estoy pasando Estos artes Para que Con el permiso de David Lo utilicemos Para el ejemplo Y más o menos Sepan Qué es lo que hay que hacer ¿Ok? Sin embargo Chicos Ustedes pueden Primero que nada Disculpen Si ya lo saben De nuevo Puede ser un repaso Hagamos Un cuadradito Porfa Háganse un cuadradito De hecho Hagamos esto Háganse una capa nueva Con dulceta Háganse una capa nueva Voy a ponerle práctica Práctica Enter Y háganse un cuadradito Solo para repasar eso Nada más Porfa Me avisa Listo Listo Vamos a colorearlo Ponganle un color Cualquiera Y hagamos unas Hagamos unas Sí, ocho copias Con alt Entonces puedo sacar una copia Otra copia por acá Por aquí Listo Ok, listo Hagamos esto Voy a salvar Guardar Me avisan Porfis Listo Ok Bueno, entonces No me voy a meter A diseñar Por eso es que Con tiempo hoy Me puse Y ya vieron que me quedó corto el tiempo A pesar de que me quedó Una hora y media O no sé Ya ni me acuerdo Entre diseñar Y pensar Y probar Y hacer Vean que necesitan Ya sea Hecho en ilustrador Hecho en Photoshop O en el mismo InDesign Ok De hecho con el tip Que les voy a dar ahorita Pueden Diseñar desde ilustrador Y mandarlo Que fue una de las primeras preguntas Que ustedes me dieron Y que también se me quedó en la mente Y dije yo No, sí Hay que también responder eso Porque sí se puede Entonces Hacen el diseño O editan el diseño Que tienen No tienen que partir de cero Ya tienen un diseño Entonces lo pueden retocar En cualquiera de los tres programas Preferiblemente Ilustrador O de fijo InDesign Ok Pero sabemos Que en Photoshop En ilustrador Tenemos más efectos Que fue lo que me comentaron Al principio del curso Entonces Sea como sea Ocupan diseñar Todas las ventanas ¿Verdad? Y que se acoplen Ok Y pueden diseñarla De una vez ya Con los textos O dejarla en blanco Ok Que es lo que vamos a hacer ahorita Vamos a usar esta Para que en el mismo InDesign Pongan los textos Para animar Ese texto Editable Porque si yo me llevo ¿Verdad? Esta imagen De Photoshop O ilustrador Ya el texto No es editable Pero si yo pongo El texto En InDesign Yo puedo animar El texto ¿Animar cómo? Que cambie de color Cuando paso el dedo O el mouse Y yo me garantice De que hay Una animación O una acción A seguir Cuando se enciende La palabra Pero habría que poner El texto En InDesign Y no llevándolo Desde estos otros programas Ok De todas formas Ustedes Cuando empecemos a hacerlo Esperemos que todo salga bien Y espero Repasen la grabación Deciden al final Las dos alternativas Pero Solamente para repasar Ok Recuerden que ustedes pueden Meterse en control Acá En la biblioteca En degradados Y que tienen Toda esta galería Para poder Colorear Los fondos Y o botones Ok Y que las flechitas De abajo Les permiten Avanzar Entre la galería De degradados En eso estamos Claritos Si no Repaso Cómo accesar A la galería De degradados Que eso ayuda mucho A decorar Principalmente Los botones ¿Cómo vamos? Sería genial Que participaran Que colaboraran Conmigo Ok ¿Cómo está con la La De degradados De un lado? Ok Entonces vean Pueden hacer esto Tienen que tener El panel de control El panel de control Es este que está Acá arriba Si no ven El panel de control Entonces pueden irse A Ventana Y darle En espacio De trabajo Aspectos Esenciales Clásicos O habilitar En ventana La opción Control Ven que si yo Deschequeo Se desaparece La parte de arriba ¿Ve? Pero si yo vuelvo A ventana Y en espacio De trabajo Chequeo Aspectos Esenciales O Chequeo Control Control Creo que es en inglés Si lo encuentro Aquí está Arribita Perdón Entonces ya me aparece Esta barra Con propiedades Y tanto en contorno Como en relleno Yo puedo hacer clic E irme A la biblioteca Abrir Ahí yo tengo Los libros de color Para los que quieran Usar libros de color Y los colores pantón Aquí está Libros de color Bien Aquí están Todos los libros Pueden usar Los degradados Y pueden usar También los motivos Que son los patrones Decorativos ¿Ok? Entonces Vamos a sacar Los degradados Con solo hacer clic Al primero Entonces Tengo la galería Y con las flechitas De abajo Puedo pasar Entre las galerías Y ahí tienen Acabados automáticos Que simplemente Seleccionan la forma Cualquiera que sea Hacen clic En el degradado Y se aplica Y vean que ya tengo Un botón así De rápido Si gustan ¿Ok? Y recomiendo Ustedes me imagino Que si saben Editar los degradados Ya saben que Hacen doble clic Seleccionan la forma Doble clic Sobre la herramienta Y no solo ven Y no solo ven La ventana Sino también Ven las opciones Para editar El degradado ¿Ok? Cualquier cosa Les puedo recomendar Algunos tutoriales Sobre degradado Para que repasen eso Entonces Pueden seleccionar Cualquier forma Y aplicar ¿Ok? Un degradado automático Y editarlo En esta ventana Y vean que rápido Haría yo un botón ¿Ven? En este caso Un boladillo aquí Para el compañero Fabricio Que trabaja con tonos azules ¿Ok? No me opongo Que usen sus propios colores Pero Pueden diseñarlo Y con el tip Que les voy a dar ahorita Que lo hablé ayer O anteayer Ya no me acuerdo Este Van a ver Cómo exportar fácilmente Todo esto Y llevárselo a InDesign ¿Ok? Entonces Ahora Bueno Ahí está toda la galería Yo usé La galería De Los metales Estos son lindos A mí me gustan estos Los terrosos ¿Ok? Y por aquí están Los metálicos Creo en algún lugar Los tengo Ah O Si quiero sacarlos Propiamente Los busco Este Acá Degradados Y metálicos Metales Ahí está Aquí los tengo ¿Ven? Entre toda la galería Entonces Yo ahora puedo Entonces seleccionar Y voy a ir aplicando Apliquemos un tonito Porque quiero que vean Otros efectos Que les va a ayudar En la visualización De este tipo De ventanas Que pueden usar Pueden En mi refrán De este Cuatro Pueden 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 Vean ahí Son acabados Prácticamente automáticos Ahí estamos Vean esto Yo puedo Tomar Y vayan apuntando O haciendo capturas De pantalla Porfa Yo tengo los pantallazos Los tengo por ahí metidos Pero háganlos ustedes Apunten Apunten Estamos en clases Aún virtualmente Estamos en clases Entonces pueden tomar Sus propias capturas Porfa O apuntar Yo me espero Repito Vean a esto Para crear Esta ilusión Que me parece Es muy útil Para saber Que se abrió Algo nuevo La sombrita No tienen Pueden Entonces recuerden Seleccionan Cualquier forma Se van a Efecto Estilizar O estila No se como se En inglés Estila Y aquí está Sombra paralela Cuando hacen clic Aparece este cuadrito El cual permite Variar la opacidad Desplazamiento Y el desenfoque Tal vez yo quiero Desplazarlo más Para que se vea Más notorio Tal vez ampliar más Venga ahí Pueden cambiar el color Aunque si es sombra Es oscura Ojo Tienen que tener El previsualizado ¿Verdad? Y la opacidad Puedo subírsela Y le doy ok Ven Ahí está Eso ayuda mucho Para que visualmente Podamos Tener ese efecto De profundidad También se puede Hacer en InDesign ¿Verdad? Que lo vimos En su momento Ahora Otros efectos Podría ser Vean acá Puedo darle Como para Diseñar Cuando el botón Está oprimido Que son Los mismos estilos De capa De Photoshop Sí Estilos de capa De Photoshop Efecto Estilizar Y yo tengo Resplandor Interior Resplandor Interior Entonces Yo le puedo dar O una sombra O un brillo Digamos Si hago clic acá Ya que El botón Es azul Perdón Es gris Es oscuro Entonces vamos a ponerle Un brillo Un resplandor Entonces selecciono Blanquito Y voy a ponerlo 90 de opacidad Y voy a Espérense Para ver Más bien Voy a quitarle El desenfoque Más bien Puse mucho Vamos a ponerle Dos Vamos a ver Y Espérense En el porte Y voy a ponerle Trama Espérense Ah Vamos Trama Normal Centrar Ok No centrar No es en el porte Vamos a aumentar Ahí está Ahora sí Ya 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 se ve Ahí está Ahí está Un pequeño Resplandor Ahí pueden jugar Con colores ¿Qué pasa si le pongo rojo? A ver Ah Rojo En multiplicar Ah Así O azul ¿Ven? Ah Es decir Entonces Entre color Fusión Opacidad Y desenfoque Y desenfoque Le doy ok Y ven Ahí ya se ve Con una ilusión Igual puedo ponerle Una sombra Este que es un poco Más claro Voy a ponerle la sombra Que era el valor Que estaba por default Y que de hecho Fue el que yo le puse A este botón Para dar la ilusión De que está presionado La ilusión ¿Verdad? Selecciono Otra vez Efecto Estilizar Resplandor interior Y voy a dejarlo Como estaba al inicio Que era negro Ok Negro multiplicar Vamos a aumentarlo Un poco más Ahí está ¿Ven? Ahí parece Ya sea de un tono O de otro Y puedo poner un brillo Entonces Si selecciono Otra forma Y ahora me voy Otra vez Efecto Estilizar Ya sé que hay sombra Que hay Resplandor interno Y ahora hay Resplandor externo Y entonces Yo puedo elegir Tal vez Un tono Aquí amarillito Ok Y En trama Déjenme Bueno Déjenme primero Voy a ponerle La opacidad En 90 Y vamos Que era lo que me Estaba pasando Seguramente Ahí está Vamos a desenfocar Para ampliarlo Vean ahí Voy a ponerle Naranja Naranja Aquí Por ahí Ok Y Ven ahí Y puede Ampliar Ok Entonces Tienen estos Efectitos Que pueden usar Que pueden usar Para textos Formas Botones Ok Que quede claro De hecho Este voy a pasarle Es No Ok Este O Este Y Bueno Ok Seguimos Sí Ok Ahora Vamos con Los Estilos gráficos Ok Los estilos gráficos Son Precisamente Efectos Automáticos Que yo puedo Darle Existen en Photoshop Y en Ilustrador Igual Me pueden servir Para textos Para botones Y por favor Otra vez Perdón No quiero ser tan necio Abran su mente ¿Verdad? Si ya tienen Avanzados los diseños Pueden darse el lujo Porque ya hicieron El montaje De ir Pues decorando Haciendo algunos cambios Algunos ajustes Mira Este efecto Esta técnica Este acabado Me sirve Le das Lo hace ver más pro Podría cambiar Tal o cual cosa Ok Entonces Todo esto son Recomendaciones Que si tal vez No creen Que les sirve Ahorita Les puede servir A futuro Ok Entonces Si yo me voy A ventana Y apunten Porfa Y me voy A estilos gráficos O graphic styles Tengo Esta ventanita Ok Y Son Estilos Diseños automáticos Que yo le puedo dar A las formas O a letras O a letras Una vez que las convierta A contorno Entonces Digamos Selecciono este botón Y le voy a dar Este estilo Es como los estilos En Photoshop Que hoy No nos va a dar tiempo Para eso Pero si quieren Este es este Selecciono este Y aquí Este rojo Selecciono este Y acá Este azul Y pueden ir avanzando Entre galerías Ok Y ir aplicando Algunos diseños Sirve para fondos Para decoraciones Para texto Eso sí Son pesaditos ¿Verdad? Demandan recursos De la compu Entonces nada más Tengan cuidado Inclusive hay unos Con efecto 3D Tengan nada más Cuidado con esos Vean este Ya he hecho Dos por uno O este otro Este es Acá Vean aquí Listo En un 2 por 3 Ya está Ok Hay unos 3D Ahí están estos También De De contorno Hay unos que son 3D No Efectos de imagen Acá Este de acá Vean ahí Y este siempre Me ha gustado Al rato le gusta Fabricio Para su concepto Ok Vean este otro Es como un botón Literal Este le puede servir A A Este Al compañero David ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los de 3D Bueno hay artísticos Y estos Estos Cuidado Hay que tener cuidado Con estos Acelera mucho La compu ¿Verdad? Entonces recomiendo Discreción Este Ahí vean Qué bonito Ok Bueno en fin Tienen Muchos Estos son lindos Vean si le gusta A usted Este Cuando Me en gris Pienso en ¿Cómo es? Los tonos Este Cafecitos Terrosos Pienso en Graciela En azul Pienso en Fabricio En grises Y rojos Pienso en En Este David Este chico Vean acá Este acá Ojo Este qué boni Este es Muy propio Para usted Este David Si es que me están siguiendo Espero Bueno y ahí hay más Ok Entonces ahí se Ay Ojo este Probe yo Yo no No En estilo gráfico Solo tengo uno Y eres que raro Pero Vio la biblioteca Ok Ve aquí donde estoy Estilo gráficos Vaya Busque Al final Como muchas de estas ventanas Este ícono Haga clic Y va a ver la biblioteca Es que me sale Como Como Con una Cosa como que no está disponible Por decirlo así Seguro Híjole Bueno ahí Ya habría Otro tutorial más Que buscar Para preguntar Qué está pasando Por ahí Si Viene otra cosa más Y en efectos Y en efectos Artísticos O sea Cómo hago para ponerlo Pero que no me O sea Que no me tape El color Que no me cambie Todo el color Digamos Es que esa es la gracia Del estilo gráfico Que cambia todo Si usted ya quiere Algo personal Entonces Tienen que usar Las sombras Y resplandores Que le dije al principio Y los degradados Y motivos Ah Lástima Porque es que Me gustan Me gustan varios Pero No me sirven Porque no tienen Los colores Corporativos Ok Bueno También está Otra opción Y es el menú Apariencia O sea Vean Yo puedo tomar Digamos este Me voy a ventana Apariencia Y en apariencia Yo veo todos los atributos Aquí si se puede editar Claro Es como meterse En camisa De 11 varas Dice por ahí ¿Verdad? Metérsela al gigante Pero De ahí se puede ¿Verdad? Si tienen la astucia Y la perseverancia Pueden hacerlo Vean Si yo selecciono Este Y con apariencia O appearance En inglés Veo Todos Los atributos Y los puedo editar Digamos acá Voy a irme con este rojo Lo selecciono Aquí tengo Que el relleno Es este degradado Entonces Tal vez Yo quiero Vamos a ver Puedo editar Doble clic Ah no Ya sé Acá relleno Aquí está Degradado Vamos a hacer clic aquí Doble clic Y voy a cambiar Lo que es azul O a ver Vamos a ver Entonces ya cambié El estilo Entonces apariencia Cuando yo enseño Ilustrador Le digo apariencia Es el sapo De ilustrador Es el que Delata Y dice Esto tiene Esto 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 Y esto O como cuando Despliego las pestañas De Photoshop Cuando despliego Las pestañas De las capas De Photoshop Que me dice Aquí tengo Todo el historial Y efectos Ok Entonces aquí vos Podrías editar Digamos Selecciono esto Relleno Degradado Y ahora Tal vez Yo lo que quiero Acá Es un tono Doble clic Perdón Tal vez Quiero un tono Verde O Azul más claro O ponemos un Morado De anexo Con los morados Ok Vamos a ver Y acá Doble clic Vamos a poner Otro morado Ven ahí está Ahí sí ya se ve Ven Ahí Ojo Ya empiezo a editar Ok Vamos con lo último Para ya ir al menú No sé si en media hora Lo logro Lo que así Ok Lo que podemos hacer Es que me dejan a mí Hacer la explicación Y ustedes Ustedes ven el video Para seguir los pasos Lo último Sería Chicos Los símbolos Igual Ventana No solo para control No solo para los degradados Aquí está degradados Vamos a ir a hacerlo grande Ven en ventana Obtengo la visualización de control Que es este panel de aquí Ok Bueno de hecho Puedo abrir todas las ventanas De ilustrador Degradado Ok Estilos gráficos Ok Apariencia Con el que ahorita vi Los efectos aplicados Símbolos Vamos con símbolos O símbolos Acá Y ven precisamente Es que están los botoncitos Ok Ya listos Ahora estos sí No se pueden editar mucho E igual Vean que todas estas ventanas Muchachos Ok Digamos Estas ventanas con galerías Ok Traen su biblioteca Aquí abajo Que si la despliegan Están las opciones Ok Igual acá Espera un momento En símbolos No sé por qué No sé por qué me están apareciendo Esos Tengo su biblioteca Y puedo ver Vean aquí De hecho hay uno Al que quiero llegar Que es precisamente Botones Botones y barras web Clic Ok Entonces vean Si están pensando Me lo hubieran enseñado antes De ahí Pues sí Pero no da chance Y más Y a veces se quedan calladitos Y también Perdonen Pero por un lado Yo pienso que ya Conocen un poquito esto Si no Tranquilos Ya lo estamos viendo Y hay 15 días de tiempo Para que empiecen a ajustar Ok Entonces vean acá Tengo Automáticamente ya Tengo estos botones Que vamos a ver acá Arrastro Y como todo símbolo Es un vector Que yo puedo escalar Y no se distorsiona Aquí están Este botoncitos Claro Escalen con shift Para no perder la proporción Vean ahí que bonitos Inclusive están Estos no los había visto antes Con shift sostenido No pierda la proporción Vean que belleza Ok Y pueden ir navegando Y hay otros Para decoraciones Y cintillos Y dibujitos Y hay flechitas Normales Están Espérense ¿Cuál había? ¿Cuál había? ¿Cuál había? ¿Cuál había? Estos Estos Que también me han llamado La atención Al rato Les sirven a ustedes Ven acá ¿Están listos ya? Mira Está con símbolos Ahí Curiocelos Ah bueno Están estos otros Aquí está Estos son los que estaba viendo Ven acá Más de De íconos De play Esto Flecha Esto y el 8 Ok Aquí hay uno de carrito De supermercado Ok Por supuesto También pueden buscar Estos en internet En sitios como Vectes y Freepik Vectes Pueden poner botones Íconos Ok Estamos claros Aquí para buscar Están del otro lado Me dejaron solito No profe Si se entiende Sí Ok Recuerden que Pérense Yo creo Pérense Por acá No me están preguntando Pero sí Acá Si le dan Al Pérense Toque Ah sí Claro Vamos a Pérense Restauro Tienen En control También Tienen Este Ícono Vean Seleccionan Cualquier Forma Y tienen Este Botoncito De acá No siempre Se porta Tan amable ¿Verdad? A veces Depende también Del símbolo O vector Este Que es como Un círculo Cromático En gris Ojo Seleccioné El símbolo Y me voy A buscar Y hago Clic Ok ¿Cómo se llama Este? Espérense Volver a Colorear Ilustración Y si yo Busco Volver A Colorear En Ilustrador Volver A Colorear Ilustración En Ilustrador Y aquí Exacto Aquí está Aquí está La herramienta De hecho Vamos a Compartir Este tutorial Porque yo Creo que ya Lo había Compartido Pero Se va A 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 Que se muevan De ellos los voy a exportar sin el fondo este lo voy a compartir ay, tantas cosas, tan poco tiempo hablamos, si Emilio puede me apriete solo un momento todos los compañeros que no conozco solo a José Manuel y a Emilio a ella Mónica que curioso, ¿verdad? gente que ahí viene, no la conoce bueno, entonces sería PubliWeb luego acá por favor ahí está comparto también pueden buscar tutoriales puntuales chicos, si no lo sabían ustedes pueden buscar, de hecho pueden poner aquí símbolos símbolos ilustrador y también hay un tutorial de los símbolos casi que hay un tutorial para cada herramienta ok bueno continúo entonces ya teniendo haciendo clic en volver a colorear entonces tengo otra vez un círculo cromático y vean que aquí yo puedo cambiar y ahí cambio tonos qué bonito que está lindo ese morado y listo hago clic más aquí listo, ahí está ven digamos este botón igual acá para ver lo puedo cambiar sí puedo poner fucio ahí estamos ok bueno, terminamos ahí tips tips, tips, tips vamos ahora a hacer el menú ok ¿cómo puedo hacerlo? vamos a les dejé acá rotulado en las capas saquen las capas porfa y les dejé rotulado espérense para cerrar aquí y acá ok les dejé rotulado todo de hecho me vieron revisarlo ahorita al inicio vean vamos a abrir espérense un momentito porque otra vez mucho aquí y espérense estos de acá corto y voy a ponerlos en práctica pego listo acá listo ahora sí ya ok entonces voy a les puse por ahí página home ¿verdad? página home entonces voy a abrirla ahí están todos los elementos ok entonces selecciono con chip sostenido perdón con chip sostenido las capas selecciono y voy a darle a este botoncito se llama recopilar para exportar si no me sale la lupa enfrente ok recopilar para exportar están por ahí ¿me encontraron? sí estoy gracias Silvana por el apoyo entonces vean seleccioné ya sea la capa o los elementos de la capa muy importante que estén nombrados y ahora los voy a mandar a otra ventana que es la que me ayuda a exportarlos entonces hago clic y aparece esta ventana que se llama exportación de recursos ok entonces vean él interpretó cada elemento de estos que está acá lo separó que de hecho yo puedo renombrarlo haciendo clic y puedo escribirlo pero si soy ordenado lo puedo escribir desde el inicio ok entonces vamos a exportarlos él hace una exportación de cada elemento independientemente como lo ven lo ubica en una carpeta y ya yo lo puedo llevar a otros programas InDesign Photoshop Aptr etc entonces como me estoy tomando y esto no lo estoy mencionando porque siento que salta a la vista ¿verdad? vean que diseñé según el formato de móvil de celular y le di los tamaños ¿verdad? y los acabados que yo quiero puedo hacerlo en Photoshop en ilustrador o en InDesign ustedes ya lo tienen en InDesign está bien pero si gustan hacerlo un poco más pro pueden irse a Photoshop y otra vez les respondo la pregunta de cómo poder llevarlo de ilustrador a InDesign sin mucha complicación lo descubrí esta semana porque la forma fácil es salvando cada elemento como PNG por separado pero esta es una forma más rápida entonces vean voy a seleccionar entonces sería vamos a ver el fondo no ¿cómo es? la ventana emergente el botón el logo el banner y el fondo 2 que son todos los elementos esto esto que tengo acá ven el fondo el logo el banner el botón la ventana emergente que por cierto este es un diseño de un retángulo con un botoncito con unos textos y lo agrupé y ese grupo es el que voy a exportar entonces de este listado ok de este listado yo elijo el acabado voy a decirle PNG la primera opción PNG créame funciona bien a 1X que es el tamaño normal entonces ojo ojo selecciono todos verifico el nombre le digo como lo quiero exportar y ahora si le digo exportar y me va a pedir una carpeta yo voy a hacer una nueva carpeta voy a llamarla como es otros recursos otros recursos o botones o elementos ok entonces selecciono la carpeta y ya lo manda ojo aquí la el aviso y por supuesto pues yo puedo irme y verificar ven acá está nuestro protagonista de hoy nuestro patrocinador David Lazo nos está dando el material otros recursos ven acá está todo entonces yo le doy todo abrir ven ahí está el banner ahí está el botón ahí está el tamaño creta y ahí está este traten de hacer eso yo les facilité y me confirman si les pasó de hecho pueden hacer otro más que es el último lo último que diseñé antes de pasarles este diseño y voy a tomar entonces precisamente la ventana emergente vacía voy a exportarlo ok ahí está entonces vamos de nuevo lo seleccioné en capas después le di a recopilar confirme selección y nombre puse una extensión un formato y le doy nuevamente exportar y vuelvo a elegir la carpeta eso sí he estado viendo que me pide reconfirmar la carpeta ok selecciono y vamos a confirmar venga aquí aparece este este esta notificación vamos a ver david vamos a otros recursos ahora sí está todo lo que ocupa a ver me confirman y de una vez les voy a pasar el tutorial que me inspiró para esto vamos a ver historial y si ustedes creen que eso es complicado más complicado es el agüita tenemos que hacer agüita ok vamos a ver ay mira ahí estoy con la botella espérese para buscar ay yo sigo a hocicos qué lindo ese gato me di cuenta hace unos casi como un mes pero ¿de dónde está? espere espere híjole no 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 yo no lo que hice tanto tiempo de hecho hasta ayer en la noche me puse a repasar aquí está partículas 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 perdón un momentito nada más para que tengan todo ese material listo músico músico aquí emergente el vínculo no me solo falta un claudio que hable creo ¿dónde está? esperece aquí 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 no donde la sirenota que le dice la sirenota ¿dónde está la sirenota? no ese está el de la sirenota por el vínculo por el vínculo si no no instalas el de la sirenota estoy haciendo esto que mañana salga el de la sirenota es como el de la sirenota el de la sirenota un momento ay ahí está el de la sirenota Dios mío cómo no va a salir ven todos tenemos tareas mañana tengo que pegarme con eso ok entonces este este está efectos como el de crear pero se lo voy a compartir puntualmente acá de hecho vamos a compartirlo acá no vamos a compartirlo acá por favor y esa es la técnica de ventana emergente y espérense y este es ahora que para mejorar la sé que corresponde a la no 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 era este a caramba espérense un solo un minutito más si no se los paso ¿dónde estás? si no se los tengo que pasar horas pues qué loco bueno es lo mismo que estoy explicando ahorita bueno sí ya me puedo perder ahí está en algún lugar bueno vamos a InDesign vamos a crear un nuevo documento vamos a hacer un móvil de iPhone Plus creo ok muy astutamente el señor no le dijo la cantidad de hojas que ocupaba vieron pero entonces voy a hacer a pie las páginas abro acá y recuerden que yo le puedo decir elimino o creo vamos a hacer vamos a hacer dos hacerlo sencillo el home y dos páginas para navegar ok listo ok entonces aquí está ya sea que lo haya dibujado o adaptado o como vieron lo diseñé y ahora lo voy a mandar me traigo la decoración haciéndola acá o importándola importándola o colocándola como ya sabemos archivo colocar voy a buscar esa carpeta que se llama ahora otros recursos y de hecho todo esto lo selecciono abrir y vean ahora clic 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 ahí es mío eso clic y listo ya está entonces como lo diseñé acá en Photoshop o lo hice propiamente en InDesign entonces ahora simplemente acomodo nada más hay que tener cuidado con las capas nada más abro las capas y también por dicha vean tengo ahí rotuladito entonces yo sé que mando el fondo abajo eso y recuerden que yo puedo centrar automáticamente entonces vean puedo seleccionar el fondo espérense que con Rosetta el fondo aquí y me voy a la parte de arriba puedo alinear esto es en todos los programas se puede hacer entonces yo puedo elegir alinear con la página entonces selecciono el fondo ok la hoja el fondo y le digo ven aquí le digo centrar centrar y centrar listo listo centrar ok esto se puede hacer en ilustrador y fotos entonces ahora vamos a acomodar a pie esto mira el logo lo que loco pero en control Z voy a volver a traer el logo porque no lo trajo bien aquí está la ventana ok los textos si los voy a hacer acá voy de nuevo archivo colocar el logotipo abrir ah vean tenía abierto tenía seleccionado ese contenedor ahora sí ya eso grupo creta gracias a los patrocinadores de la clase de hoy algo que quieran que me devuelva es una sencilla colocación por decirlo así una sencilla colocación de hecho continúo que no diga que no les estoy dando chance de participar sigo gracias Silvana gracias bueno entonces yo puedo poner esto en la página maestra que ya yo sé que se duplican todas las demás páginas o si yo quiero alguna variante en las páginas siguientes entonces tendré que copiar y pegar hagámoslo a pie hagámoslo a pie vamos a hacer entonces vamos a copiar este diseño y lo voy a pegar aquí y lo voy a pegar aquí entonces ya tengo todo si es que aquí ven yo los entiendo digamos si yo quisiera cambiar acá el degradado no lo tengo tendría que hacerlo desde aquí ven digamos yo puedo tomar la galería de degradados yo quiero que ahora sea amarillo o sea rojo y entonces lo salvo por aparte ok el rojo no se ve tan mal vea David hay regulados ok entonces entonces vamos aquí a indisar de nuevo ya yo tengo los fondos ya lo tienen listo solo que esta es otra forma de hacerlo ahora entonces vamos a ponerle nombre a las páginas espérense voy a echarme voy a echarme porque yo no me conozco este sitio voy a traerme este para tener para tener la lista entonces vamos a ponerle hacemos clic acá no entonces clic y arrastro ok así entonces voy a decirle home home voy a hacer una caja de texto voy a usar la misma tipografía mi ¿cómo es? miriat miriat provolt y vamos a ponerle en tamaño 72 que más bien era como en un tamaño 100 ok aquí lo tengo espérense un momento oh aquí está de hecho puedo hacer que home sea rojo espérense la leche para que sobresalga más home vamos a ponerle rojo y vamos a dejarlo entonces regular porque el rojo ya llama mucho la atención y vamos a ponerlo ok ya me estoy acordando este es el botón cierto pero ocupo ahora vamos ah bueno acá peri 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 home si voy a dejarlo en 72 este es el botón de home vamos a ponerlo aquí o pueden poner un dibujito no hay problema y de una vez copio este estilo ok y ahora sí ese estilo es el que voy vamos a ponerlo 150 150 este si va a estar bold también vamos a ponerlo de tono papel listo ahí estamos y lo que voy a hacer es que también lo centro para que sea fácil de organizar listo home con solo diseñar un cuadrito de texto yo puedo ir duplicando entonces ahora vamos a duplicar acá para colocar las secciones esta sería vamos a ponerle componentes y el otro consolas componentes y dupliquemos este con algo se llue también se puede y aquí consolas vamos a hacer solo dos pases consolas ok home componentes y consolas ok listo entonces ya tenemos numeradas las páginas y ahora mira si es cierto yo puedo ponerle aquí home también bueno no lo vamos a hacer ahorita vamos a duplicar esta de acá voy a duplicar esta de acá guardlas aquí son solo diseñar una caja ok lo puedo poner y nada más tengo que para cambiar un poquito el diseño vamos a decirle que sean 100 sea negro que sea 100 sea negro listo ok ok vamos a ponerlo acá listo componentes consolas y ahorita solo hay dos destinos porque solo hay dos hojas pero ustedes ponen la cantidad de destinos que ocupa ok vean es evidente que no nos va a dar tiempo ahorita entonces vamos a hacer un trato porque siempre pienso que me va a dar que hacer el tiempo yo me voy a quedar aquí grabando si alguno se tiene que ir a las 6 se le respeta vea la grabación ok eso sí se puede despedir por el chat o dice adiós pero yo me voy a quedar creo que voy a durar unos 10 15 minutos máximo explicando vale la pena ahorita que estamos aquí y ahora hacerlo y revisan la grabación si no pudieron quedarse bueno de todas formas tienen que revisar la grabación para ver los pasos y más si no pueden quedarse hasta el final entonces implementan si gustan esto en el celular y sitio web ustedes deciden lo vemos de hoy en 8 como el último avance entonces voy a continuar si alguien se tiene que ir se le respeta ok entonces solo una duda no es obligatorio este hacer este formato al celular es que ya yo tengo o sea ya considero yo que tengo lista el el sitio web en el celular y hacer esto creo que me desordenaría un poco ya el formato pero está muy interesante tenerlo ahí como en cuenta de hecho es la primera vez que lo voy a enseñar desde los últimos ah en serio no me si no es que no me habían hecho presión pero está bien hagámoslo a futuro esto es muy útil y ya no solo para sitios web o celulares sino también para libros interactivos ok el principio está en el tutorial que compartí ahora esto es más complejo entonces es lo que voy a hacer ahorita bueno no tienen que pueden y es educación y formación para futuro también con lo que repasé hace un ratito de ilustrador para que lo tengan en mente para todo quien quita que hasta le sirve para el proyecto final de Olasí vamos a continuar entonces yo tengo ya los diseños de las páginas ok tengo el diseño de la ventana que como vieron puedo traerlo ya o hacerlo solo que aquí no puedo animar el texto acá si lo voy a animar ok pero entonces aquí ya empieza a complicarse ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? vean ahorita tengo todo en una sola capa y en el mismo tutorial recomiendan tener varias capas ok entonces o otras capas mínimo una capa para colocarlo de la ventana emergente entonces voy a hacer una nueva capa de hecho puedo rotular la primera capa y le puedo poner diseño base o de fondo y a la segunda capa le voy a poner menú emergente menú emergente y diseño base voy a tomar estos elementos control x o control cortar selecciono la capa y lo veo de hecho cuando lo veo con otro tono vean que el tono de base es azul y el tono de la capa 2 es rojo ok bueno listo vamos haciendo los destinos ¿se acuerdan? entonces voy ventana interactivo interactivo hipervínculos ok entonces selecciono la primera hoja menucito que quieren por cierto nuevo destino y entonces la página 1 se va a llamar home le doy ok bajo a la que sigue selecciono la página menucito nuevo destino confirmo que es la página 2 y le digo componentes componentes ok y así con todas las páginas voy a la última de este ejercicio selecciono menucito nuevo destino confirmo que es la página 3 y le pongo el nombre consolas y ok listo ahí ya tengo todos los destinos purísima vida ahora vamos a animar el botoncito de home entonces vamos a acercarnos voy a irme a ventana interactivo botones y formularios vamos a volverlo a aparecer interactivo botones y formular aquí lo tengo aquí lo tengo entonces selecciono home voy a decirle que sea un botón voy a ponerle como nombre botón home listo que al hacer clic vaya a un destino que va a ser home y además voy a animar la apariencia ok entonces voy a decirle vamos a ver espérate eh espérate un momentito nada más voy a pasar sobre él ok si al pasar sobre él en normal está así y al pasar sobre él voy a cambiarle el color voy a ponerle que sea blanco vamos a ver entonces normal y cuando paso sobre él es blanco y así ya yo sé que tengo una acción por ahí y listo ahí tengo un botón que me lleva a destino que tiene una animación que es lo que no puedo hacer si animo así pero si puedo hacer si pongo el texto directamente en InDesign ok ahora vamos a animar por acá lo que sería estos selecciono componentes voy acá es un botón le voy a poner botón componentes botón componentes que al hacer clic vamos a ir a un destino y mira no le ay no he salvado tengo que salvar y voy a ir a componentes exacto y de una vez al pasar sobre él voy a cambiar el color a blanco blanco no lo voy a poner rojo sí entonces normal y cuando paso sobre él va a ser rojo así la gente sabe que hay un clic voy a repetir por tercera vez selecciono el otro texto vamos a ir es un botón voy a ponerle como nombre botón consolas botón botón consolas que al hacer clic va a ir a un destino el destino va a ser consolas y de nuevo al pasar sobre él voy a hacer que el texto se pase a rojo y vamos a confirmar rojo negro listo nada más necesito salvar este documento porque no lo he salvado guardar como igual salen acá voy a ponerle práctica práctica menú emergente sitio móvil voy a poner menú emergente menú emergente sitio móvil demole guardar antes de seguir cuantos me acompañan la mayoría ok ah mira está Paola ok me quedé con las chicas ok yo creo que nos lleva máximo 10 minutos ok vamos a continuar entonces ok aquí de hecho todo esto ya lo habíamos conocido pero ahora se pone un poquito más complejo ok porque entonces aquí tengo este diseño y estos textos ok buenísimo voy a agrupar vamos a irnos aquí a capas y este grupo le voy a poner visible por poner una palabra ok ahora voy a hacer un contenedor más grande que sea contenedor lo verifico porque hay una X ok y este contenedor que no va a contener nada va a ser invisible invisible y conste está arriba del visible ok entonces tengo invisible y el grupo del diseño de visible ok ven se empieza a poner complicadillo pero nada del otro mundo ahora repito algo que hice hace un tiempo que es selecciono los dos visible e invisible y voy a hacer un estado de objeto ventana interactivo estado de objeto y entonces voy a decirle nuevo estado ese estado va a llamarse ventana emergente esta iluminación y texturizado este ventana emergente uno dos tres cuatro cinco ventana emergente ok entonces este estado de objeto se llama ventana emergente y voy a nombrar lo primero es visible no invisible invisible lo visible ya vamos milenas milenas de los lunes entonces ojo tengo este estado de objeto que antes no servía para el pase de diapositivas pero ahora no va a servir para revelar o ocultar una ventana entonces tengo este estado de objeto se llama ventana emergente tiene dos estados la invisibilidad la parte la versión invisible y la versión visible o la parte visible y la parte invisible ok listo vamos a hacer clic acá y voy a colocarlo ok voy a colocarlo sobre esta partecita de hecho voy a usar mi invisible y voy a tratar de desencharlo un pelín lo más que pueda ajustarlo vamos a ver aquí vamos a acercar pero ya sé que terminar enseñando esto ahí está ven la sombrita le da ese efecto de que hay algo más de que salió depende de ustedes listo entonces ahí está invisible visible que voy a dejarlo en invisible ahora nos falta copiar de hecho hay que copiar entonces vamos a copiar aquí le seleccionemos vamos a ver espérense acá espérense un momentito visible no vamos a dejarlo en visible selecciono todo entonces vamos a darle control c voy a irme a esta página y confirmo que está en la capa menú emergente y coloco ahí está y voy a irme a la otra página y vuelvo confirmo el menúcito la capa perdón y le vuelvo a dar pegar y lo coloco vamos a ver por ahí listo entonces vamos a ir página por página a ver cómo está creo que para este momento ya están viendo que es de laboriosillo ¿verdad? entonces vamos a ir viendo ah bueno de hecho puedo confirmarlo todos al mismo tiempo vamos a ver en emergente eso desaparecen todas y en diseño base desaparecen los fotos listo ok eso es lo que entonces voy a dejar activo el invisible el invisible soy yo es una canción espérense haber estado de objeto creo que lo cerré el invisible invisible y aquí también el invisible listo y ahora tengo que animar en la última parte este botón para que cuando yo le haga clic ok revele el estado de objeto visible e invisible entonces voy a hacer un contenedor vacío sobre ese botón y ojo que fue algo que me pasó en la prueba y ensayo antes de empezar la clase que por eso les pedí un timpito tiene que estar al puro frente por obvias razones necesito que esté al frente de todo porque yo tengo que hacer clic ok eso lo descubrí prueba y ensayo hace un rato entonces voy a nombrarlo y voy a ponerle botón visible enter botón visible y lo convierto en botón vamos a seleccionar y botones y formularios si los encuentro ventana animación interactivo perdón y botones y formularios entonces este último es un botón se va a llamar botón visible que al hacer clic va a ir a un estado no un destino un estado vamos a ver dónde están los estados se me va ir el destino no es ir al estado ok y el estado donde va a ir es el estado visible entonces este botón visible que al hacer clic va a un estado y al estado es ventana emergente en su en su opción visible y después copio este botón vamos a seleccionar copiar voy a ir a esta página y pego y verifico que quede arriba y voy a ir a esta otra página y voy a verifique verifique que quede arriba me parece compañeras que ya estamos ah no he copiado home vamos a ay home vean no lo puedo seleccionar porque menú emergente está enfrente pero si yo abro las capas vamos a ver donde lo puse acá está home selecciono selecciono el botón botón home aquí está copia vengo acá y vengo a esta y pego y creo chicas saben una cosa estoy dándome cuenta de algo que este botón home tiene también que estar al frente porque lo está tapando el menú emergente ven botón home tres tiene que estar arriba también acá botón home dos tiene que estar arriba y acá igual si no lo está tapando la ventana emergente arriba en la lista ahora sí ya están al frente es como decir los botones la ventana invisible y el fondo detrás todos los botones están home y el de la cuadrícula enfrente la ventana emergente está en medio o el estado de objeto con visible invisible y medio y el fondo atrás ok de hecho hasta podría ser una capa para los botones para de hecho sería lo mejor chicas hacer hacer de hecho lo voy a hacer espérense y con esto queda claro hago clic botones frontales botones botones frontales y entonces acá sí home y visible los paso botones frontales exacto y así veo la jerarquía acá acá los botones acá y el verde me dicen que están al frente y acá listo todo esto hay que hacer para ese menú emergente pienso que es la forma más facilita sí más facilita y salvo archivo guardar y vamos a ver previsualización todas las páginas play por favor espérense vamos a ver entonces hago clic eso componentes y me voy a home hago clic aquí consolas hago clic aquí ven aquí si ya no está funcionando algo pasó aquí ahorita veo me voy a home aquí si estamos bien componentes home acá consolas home acá componentes ok este no algo pasó vamos a ver vamos a ver vamos a ver espérense sí ven hay algo aquí déjenme repasar estamos casi casi estamos casi 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 no tiene acción mira que loco al hacer clic ok va a ir al estado visible de ahí papá y acá al hacer clic va a ir al estado visible ah claro porque copié sí es cierto vean la lógica chicas si es que me siguen por ahí este iba a este estado de objeto pero ahora este tiene que ir a este nuevo estado de objeto y este a este nuevo estado de objeto claro claro eso es guardar cierto previsualizar vamos de nuevo vamos a ver híjole 15 minutos vale que está quedando grabado espero lo repasen y me consultan acá componentes acá consolas acá componentes acá consolas home acá consolas home acá componentes home servidos compañeros servidos vamos a hacer lo siguiente voy a guardar voy a guardar como el epu voy a empaquetar y mandarles todo esto exportar en david lasso vamos a ver menú emergente sitio web epu epu maquetación fija guardar y voy a decirle que no rasterice la primera capa esto es mejor muchachos entonces es todas las páginas portada ninguno ninguno en tdc en función de la configuración acá en configuración de conversión pueden poner que sea 300 la resolución para que se vea más nítido y le doy ok paola y silvana gracias por quedarse ya casi bueno profe gracias por enseñar la verdad si lo quiero hacer ya es difícil y lo averigué hoy hoy lo me puse a probar porque los principios están en los tutoriales que les compartí pero esto fue prueba y ensayo cierta lógica y aplicado vamos a ver y vamos a ver el epu esperando que el menú emergente si te voy doble clic ok ahí vamos a ver acá componentes acá consolas aquí me voy a home y me voy a home que loquera lo logramos cerrar cancelar bueno terminamos por hoy yo voy para el fin de semana estoy subiendo este al blackboard y creo que también lo voy a compartir por youtube voy a subir todo esto a todos estos editables al blackboard para que los descarguen y revisen todo lo que pasó bien encantado de haberles ayudado gracias a los que se quedaron hasta el final espero puedan ver el video nos vemos de hoy en ocho con lo que sería la revisión del último avance que sería el sitio móvil y doy en ocho que es la última clase académica verdad vemos todas las dudas que tenga ok profe muchas gracias ya vi como se hace y lo voy a aplicar en mi en mi página web móvil pudo ver lo que le envié el video de hecho lo compartí en la clase está muy bonito te felicito ok está bien entonces bueno voy a aplicar eso ya en la parte de ese menú y ya quedaría listo ok genial que me les vaya muy bien chao esta noche chao chao gracias bye bye